Parece una calle normal, pero esto nos indica que hemos entrado en Chinatown. Vamos a empezar a grabar por aquí. Chinatown de Yokohama. Porque claro, hay otros como el de Los Ángeles creo que es. Luego también hay otro en Madrid que es Usera. Eso es Chinatown. Según me cuenta mucho mi compañero de trabajo, Raúl. Y sí, exactamente. Hay un montón de calles. Tenemos esta, esta y esta, que todas son muy chinas. Ahora le haremos unas vueltas por aquí. No sé por cuál iremos primero. Me imagino que por esta que tiene mejor cinta. Y no me suena al año pasado. Así que cuando este hombre acabe de echar las fotos a la entrada para recordar por siempre el viaje aquí. Andaremos para allá. Y madre mía, qué viento hay aquí, aunque hagamos mucho calor. Porque ahora mismo con el pelo no veo demasiado. Así que no sé si ni siquiera estaré grabando bien. He perdido a este hombre, vale, ya me he encontrado. Y no te me pongas tan delante de la cámara. Ya tenemos a una colegiada con su alegre novio. Que el novio... No, al revés, la novia podía ser mía. Y a ver qué más vemos por Chinatown. Aparte de japonesas oxinas, como esta. Y colegiadas buenas, pues claro. ¿Yo por qué he comido? Si no me compraba un bollito de estos de arroz que me he comido el año pasado. Que estaban rellenos de carne tórrica. Mira, Kike, ¿quieres que nos lleven uno de estos? ¿Vale? ¿1.000 o 500? ¿Quién? Helaitos, miles de tiendas para comprar. Que yo creo que voy a dejar grabando y nos vamos a meter en alguna. A ver qué compramos. Hasta luego.